Astros del cielo, aves de la tierra Ellos me acompañan, lloran mi destino Siento poderoso, siendo melodioso Pero no pudieron, conceder mis penas Chica paisanita, al final de mis ojos Me dijiste que yo, yo te he querido ¿Qué cosas te pasan? ¿Qué cosas suceden? Noche a la mañana, a mi asco cariño Música Donde he llorado, donde yo he sufrido Como una ingraza, que no me ha quedado Chica paisanita, al final de mis ojos Desde mi chiquillo, yo te he querido ¿Qué cosas te pasan? ¿Qué cosas suceden? Noche a la mañana, a mi asco cariño Música Hacia de ser paisanita, hacia de ser vida mía Con respirarme se acabará Con alejarme terminará Música Ser paisanita, hacia de ser vida mía Con respirarme se acabará Con alejarme terminará 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 Tengo un par de ojitos negros que yo las quiero meter Las vendo por traicionera porque me han pagado el mar Recuerdos de una mañana tres horas antes de día Llorando que me veía que nunca me olvidaría Recuerdos de una mañana tres horas antes de día Llorando que me veía que nunca me olvidaría Recuerdos de una mañana tres horas antes de día Recuerdos de una mañana tres horas antes de día Cel erkennen que durirkando y semanas antes de día Recuerdos de una mañana tres horas antes de día Música No quiero que te haces a la madrugada Cuando tú cantas a mí me pargas Tienes sentimientos en las profetas Ahora he pensado a respirarme Lejos, muy lejos de esta tierra Cosa de olvidar al para siempre No es la ingrata más pagadora Vamos a soñar Música Tuquito, tuquito, tu malagüero No quiero que te haces a la madrugada Cuando tú cantas a mí me pargas Tienes sentimientos en las profetas Música Promesas, compromesas, limpa ni llama Que puede retractar sus juramentos Que siga, que siga, suma el camino Lejos, más de juzgar el puente eterno Música No por el interés Sino por el amor Vamos con Juan Música 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 Música